Amaneciendo, 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 hoy es día de tu santo, hoy cumple la novia mía. Amaneciendo, amaneciendo, que el cuerpo me incontecido, si no yo no me garantiza. Amaneciendo, amaneciendo, que el mar en un sello yo, y más de cuatro gallinas. Amaneciendo, amaneciendo, yo me voy para tu arranquilla, o me voy porque me deriva. Amaneciendo, amaneciendo. Amaneciendo, amaneciendo, que el mar en un sello yo, y más de cuatro gallinas. Amaneciendo, amaneciendo, que el mar en un sello yo, y más de cuatro gallinas. Amaneciendo, amaneciendo, que el mar en un sello yo, y más de cuatro gallinas.